a ver, ¿cómo se llama? Amanda Matías ¿qué más dijimos? Ahorita le digo lo de los demás ¿por qué se nos olvidó? Karen Matías, Joel Matías Ofelia Gregorio, Juanita Matías, Joel, otro Joel Junior Matías, Uriel Matías, Ángeles Matías ¿más los que falten? Ajá, los que falten y a mi hijo Joel Matías, el grande bueno, pues ya estuvimos aquí en el inicio, el inicio siempre por lo real lo grabo en diferido porque no salga mal y este pues sale un poquito borrosito, borrosito ya vimos que ya tenemos grabado la otra parte ¿ok? árale, pues hay muchísima gente, a ver, vamos a ver cuántos se unen, a ver, a 160 y tantos y siguen uniéndose más amigos, 222 y siguen uniéndose ya tenemos 222 personas aquí, 248, ahí están 275 y empiezan a llegar los amigos, ya casi 300, a ver, vamos a ver cuándo llegamos a 300, 311 ok, vamos a seguirle pues estamos en el cumpleaños de nuestra amiga Juanita García y estamos en San Andrés, Sabache y esto pertenece a dónde, a Cimatlán, a Ejutla, a Ejutla, a Ejutla, Oaxaca ok, a Ejutla, Oaxaca es su cumpleaños y le envía salud su yerno Manuel que ya usted ya le envió salud a él y le envió salud a Zaira y le voy a mandar saludos también para mi consuegro ajá Carlos de Paz Carlos de Paz ajá, se llama su papá de Manuel ajá y luego y su mamá se llama Roberta Cruz todos ahí están allá ajá, todos están allá todos están allá todos están allá bueno pues el mariachi va a cantarle algo ya le cantaron algo pero aquí le están mandando saludos de Tijuana dice yo soy de Cuyamia llámame el calco Villa de Zaragoza Oaxaca salud la están sin fuerte abrazo vamos a ver dónde la salud ahorita le vamos a decir de dónde pero ya mire ya tenemos 480 personas aquí y sigue creciendo el número de amigos que le van a mandar saludos ok sale a todos y los queremos ver felices ¿está bien? gracias y espero que esto sea inolvidable para ustedes pues muchachos a ver vamos a cantarle otra canción a ver díganos de dónde nos saludan amigos estamos en San Andrés Sabache o Ajaca mi rosa crezca de adil a ti mi fiel que lo hizo ahora Ángeles sab Echo salud para su tía Juana saludos Gracias, Nadia. Gracias, Lupe. Gracias. 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 Dice César, desde Perú, pues saludos a tus hermanos de Perú, César Ernesto, Ayaucán, Valencia. Pues gracias a todos, saludos. Gracias a todos, díganos de dónde, de la Ciudad de México más. Oiga, pues, ¿qué les parece aprovechamos? ¿Cuál es la música que más se baila por aquí? ¿Qué, los zones, los jarabes? ¿Jarabe? Jarabes. Los jarabes, ¿verdad? Los jarabes, sí, sí, es cierto. Estamos todavía, todavía pertenecemos a Valle, ¿no, verdad? Sí, al Valle. Sí, al Valle Cinco. Valle Central, ok. ¿Un jarabe? Sí, ¿cuál sería? A ver, ustedes, ustedes dicen. Un jarabe de tapatío. Dale, no, jajaja. A ver, a ver, jajaja. ¿Cuál sería un? Pues la de Pinotepa. Vamos a escuchar la de Pinotepa, ¿le parece bien? Sí. ¿Sí les gusta eso? Ahora después, sí, para que no nos vean tristes. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Hasta la rosa de San Mateo, Valparaíso, allá en Zacatecas. Saludos, Tomás Orteza, hermanos. Olé. David Tichardo, cruz, gracias. Estamos en San Andrés Agachi, San Andrés Agachi. Sí, es justo. Órale, David. Árale, David Tichardo. Pues adelante. No es por presumir, pero quiero que sepan que en Oaxaca las mujeres son muy lindas. Estrellas, muchísimas gracias, ¿verdad? Hasta nuestros hermanos de Honduras, Alejandrina Rivera, gracias, amigos. Pues orgulloso de tener tantos amigos. Dicen que el cabello de nuestra amiga está hermoso. A ver, pues que lo escuche ella, que está hermoso tu cabello. Gracias. ¿Qué tal, no? A ver, ¿qué tal? ¿Eh? Ahí está. ¿Qué tal? No, pues ya están apuntando. Ya les dije que aquí a la pedida hay que traer muchísimas cosas. A ver, algo que quieran escuchar. A ver, ¿qué quieren escuchar? ¿O quieren dedicarle algo? ¿Homor eterno? No importa lo que diga, porque es para... Pues por gusto, nada más, ¿verdad? Porque no dicen, no, pues no se la canten a ella, porque no, pero... Pero es por gusto, ¿verdad? ¿Amor eterno? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? A ver, pidan ustedes, muchachos. Pidan ustedes, muchachos. Hasta Cuanajo, Michoacán. Iker Guadalupe, saludos. Gracias, Nayro Alonso. Muchachos. Muchachos. Usted, papá, ahí apoyándonos. Gracias, justo. De verdad que como nos cae bien ese dinerito. Cuando ustedes nos envían estrellas. No, 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 no. Ok, ok. Pura soledad Estoy viviendo Feliz que soledad Quiero 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 A ver pues Pues quieren Dice la gente Acá en internet No se ustedes que opinen Que quieren pues Música para bailar Claro que si Ustedes que dicen Si Si vean que no quieren Estar triste Dicen Ok Que les parece las mañanitas Y luego Si Va el pastel A ver hay pastelito A ver Lo quieren traer por favor De una vez A ver Vénganse Ah pues que aquí está la mesa de honor Pues vénganse para acá muchachos Pásenle a ver Ustedes primero No hombre acá Está toda la familia Recuerden que es pura familia Porque luego comienzan con su Wow Mientras 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 ¿Cuál sería mientras Una que otra ¿Cuál sería mientras A ver La que sea muchachos Por aquí Son unas chilenas Quieren escuchar Mientras Mientras ¿Puedo mandar Tus saludos? Claro No Ustedes Dígales Saludos Para mi yerno Sergio Martínez Y para su hijo Abraham Martínez Otros más Que se me hayan olvidado No Pero ahorita Le seguimos Gracias Por ahí Pregunta Que si Nuestra amiga Del Marieche Es casada Si Es casada Que si Eres casada Si Es casada Bueno Ya ven Muchachos Venimos Ahí están apuntando Pero por lo menos Que sepan También El soltero No Ahí está El casado El pozo El casado El esposo Bájame Pues Jajaja Jajaja Más Más Tv A ver quien va a pasar la foto Acá o de aquel lado Donde, allá dice Allá dice En la mesa de Dolma Rojas Salud allá Alvero, Verónica Allá en el mercado Dice un muchacho Felicidades a la que va a ser mi abuelita La del collar Ah, tu traes collar Que eres muy guapa Diles tu por favor Muchas gracias No, pero tengo novio Pero tienes novio, pero es muy guapa Pero tienes novio ¿Ya? Este es ¿Dónde? Este es De Siria ¿Viria de chivo? De res De res De res De res ¿De res Te vas a hacer un mitreca ¿Música oaxaqueña? ¿Cómo estás? No, no, no Ah, pues sí Uno de esos Pues música oaxaqueña quiere ¿Sabes? Pues música oaxaqueña Llena la bolsa A mí ya me tocó el niño A ver, a ver, venga Amiga, venga, dice Mi mamá le manda saludos A ver, ¿cómo dice aquí? Mi mamá le manda saludos Mi mamá le manda saludos Mi mamá le manda saludos Saludos amigos, nos vemos Cuídense mucho, que yo los siga bendiciendo Saludos desde Oaxaca, soy Maudirio Gómez Amigos de la Fundación Canasta Oaxaqueña Amigos de la Fundación Canasta Oaxaca